¿Qué nos puede decir de la práctica de hoy, a comidas al partido que se lo viene este fin de semana? Y la vamos a enfocar, la vamos a enfocar con mucha concentración. Vinimos acá también para conocer un poco cómo estaba el estado del campo de juego. Y bueno, prepara el partido de la mejor manera para ganar y seguir ahí. ¿En qué resumen es el momento de Alianza actualmente? Un partido perdido y luego los demás lo han ganado. Y en redes sociales se lee que el hincha de Alianza está convencido por cómo fue Alianza. ¿Ustedes cómo afrontan ese tipo de comentarios? No, nosotros no nos fijamos la verdad en ese comentario, sino que nos fijamos nosotros mismos. Y hacemos un análisis partido a partido. Y sí creemos que estamos bien, todavía tenemos mucho para mejorar. Pero creemos que estamos por buen camino y que vamos a estar muy bien en el año. ¿En la interna qué se comenta, qué hablan ustedes definitivamente para que les salgan bien las cosas en estos entrenamientos? Y mucha concentración, mucha concentración. Ser exigente, ser exigente cuando entrenamos. Y entrenar igual que como vamos a competir. Sebastián, en lo personal, ya se viene la fecha 5, tienes un molde con Alianza Lima. ¿Cómo te sientes en este nuevo equipo? ¿Cuáles son tus expectativas? Me siento bien, la verdad que cada vez me voy sintiendo mejor, cada vez ya más cerca a mi nivel. Y eso sobre todo por la confianza que me da el profe y la confianza que me dan los compañeros. Y bueno, la expectativa que tengo es seguir sumando, seguir apoyando siempre al equipo y conseguir el objetivo que vine a buscar acá. ¿Te sientes cómodo en la situación de que estás? ¿Qué te viene pidiendo el profesor partido a partido tras ver tu buen momento? ¿Y qué haga jugar al equipo? ¿Qué haga jugar al equipo? Que hay mayor virtud y obviamente después que sea ordenado tácticamente y que ahí ordena el equipo también para saber qué es lo que está pidiendo el partido en cada momento. ¿Creen que hoy en el universitario de deportes está un escalón arriba de ustedes por el tema del sentaje en tabla? ¿O creen que está en igual de condiciones para enfrentarlo en este campeonato? No, no estamos en igualdad de condiciones, obviamente que la tabla indica una cosa, pero el clásico en el nivel de juego quedó demostrado otra. Obviamente que en el fútbol manda el resultado y se lo llevaron ellos, pero todavía el año es largo y esto recién arrancó. ¿Te sientes cómodo en las posiciones que juegas en el terreno de juego? Sí, sí, me siento cómodo, estoy acostumbrado, el profe ya me va utilizando en diferentes, sobre todo para probar. Y bueno, para que el equipo también tenga variantes en caso de cualquier partido. ¿Lo de Waterman y lo de Barco, empáticos contigo en la táctica? ¿Por momentos a veces que no hay conexión, a veces que sí? ¿Eso es producto del trabajo? No, muy bien, sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien con Anani, con Waterman, muy bien, nos entendemos bien. Bueno, todo el equipo creo que se entiende bien, también es producto de un equipo bastante nuevo y como dijeron ustedes, recién vamos a ir para la quinta fecha, obviamente el equipo cada vez se va a entender mejor. Sobre la posición que tomó o adoptó el gobierno sobre que no esté la tribuna sur habilitada, ¿cómo lo percibe el grupo o qué comentario les puede generar? Porque ha sido una decisión que no incurre en alianza porque ustedes terminaron jugando de visita. Sí, pero bueno, nosotros no nos metemos en esos temas, obviamente nosotros nos metemos en el tema deportivo, eso ya acá lo maneja el gobierno y bueno, la seguridad que lo tenga que manejar. ¿Te imaginas que iba a ser así el torneo? ¿Comparar a sin gente en la tribuna con esos tipos de inconvenientes? No, no, pasa en todos lados, creo que en todos lados pasa, obviamente hay que intentar que no pase, minimizar esas cosas, sobre todo por la seguridad de la gente y el espectáculo, pero bueno, son cosas que pasan en todos lados. ¿Y cuál es el mensaje de Rodríguez hacia la gente, hacia el hincha? Hacia el hincha, que siga confiando en nosotros el equipo y que está apoyando como apoya siempre. ¿Y que para la violencia? Eso sí, siempre. Gracias, gracias.